Este es el estilo único y clásico de nuestras joyas del recuerdo Heriberto Destructor Esta es la música de El Destructor Música del Recuerdo Música del Recuerdo Música del Recuerdo El Destructor Déjenme soñando con mi loco amor Déjenme soñando que así vivo yo Déjenme soñando con mi loco amor Déjenme soñando que así vivo yo Déjenme soñando con mi loco amor Déjenme soñando que así vivo yo Pasan los días pasa mucho tiempo pero yo siempre te llevo en mi mente aunque no digan que no estoy sufriendo Eso no importa yo te estoy queriendo Déjenme soñando con mi loco amor Déjenme soñando que así vivo yo Déjenme soñando con mi loco amor Déjenme soñando con mi loco amor Este es el estilo único y clásico de nuestras joyas del recuerdo Música del Recuerdo Música del Recuerdo Música del Recuerdo con mi loco amor, déjeme soñando que si vivo yo. Pasan los días, pasa mucho tiempo, pero yo siempre te llevo en mi mente, aunque no digan que no estoy sufriendo, eso no importa, yo te estoy queriendo, déjenme soñando con mi loco amor, déjenme soñando que si vivo yo.